La capacidad es inherente a toda persona. La discapacidad no priva de la capacidad jurídica aun cuando pueda necesitar de medidas de apoyo y de refuerzo según los casos, atendiendo preferentemente a su voluntad. Es prioritario atender a la voluntad de una persona con Alzheimer en tanto que el derecho mantiene intacta su capacidad jurídica, debiendo valorar en cada momento las capacidades que le permitan transmitir sus deseos y voluntades y complementando con los recursos legales previstos sus carencias en el proceso de la enfermedad. Para velar por que esto sea así, la reciente reforma legal en materia de discapacidad regula todo lo que atañe tanto a la propia persona con Alzheimer como a sus cuidadores y o familiares en aspectos tan importantes como la independencia en la toma de decisiones sobre el patrimonio, las medidas de apoyo necesarias, etc. Es necesario que conozcamos el nuevo marco legal que garantiza y regula los plenos derechos de la discapacidad para acompañarlos desde el comienzo de su enfermedad hasta el final de esta. ¿Cómo afecta la actual regulación sobre la discapacidad a las personas con Alzheimer? Esta ley viene a poner orden y a hacer desaparecer figuras que hasta ahora han estado en nuestro derecho como era la incapacitación de las personas que padecían algún tipo de discapacidad a partir de este momento, a partir de la entrada en vigor de esta ley que ocurrió el 3 de septiembre del 2021, todas las personas, todas las personas están en el pleno ejercicio de su capacidad jurídica. Tendremos que utilizar los mecanismos y los apoyos necesarios para que puedan adoptar sus decisiones, pero a partir de estos momentos, a partir de la entrada en vigor de esta ley, es una posición totalmente diferente y novedosa porque nunca se le va a negar a una persona enferma con Alzheimer que esté en el pleno ejercicio de su capacidad jurídica. Otra cosa distinta será aquellas medidas de apoyo que necesite para poder tomar sus decisiones, medidas que están reguladas en la ley, que están previstas en la ley, que tienen distinto contenido y variedad. ¿Qué cambios ha supuesto en relación con la anterior regulación y qué barreras ha eliminado? Los cambios fundamentales radican en reconocer esa capacidad y, por lo tanto, no poder sustituir la voluntad de las personas que sufren, en este caso, discapacidad o, en nuestro caso, en concreto, Alzheimer. Lo importante en este caso es intagar, conocer la voluntad de las personas que han sufrido o que sufren algún tipo de discapacidad y que les impiden poder tomar algún tipo de decisiones. Cuando eso ocurre, tenemos que darle los instrumentos necesarios, los apoyos necesarios con las medidas que se ofrecen legalmente para que estas personas puedan conformar su voluntad, transmitirla y que sea la que prevalezca en la toma de decisiones que les afecten, tanto en lo personal como incluso en lo patrimonial. Esto, frente al resto de la sociedad, también requiere un esfuerzo y requiere un cambio. Ese cambio conlleva que las entidades financieras se adapten al nuevo método, que las propias asociaciones sepan que tienen un papel asesorando a los órganos judiciales para la mejor adopción de las medidas necesarias, de las medidas de apoyo necesarias. Tiene que haber un cambio también en nuestro sistema preventivo a nivel de informar correctamente para que los notarios se encarguen de recoger la voluntad de las personas con discapacidad, incluso en el otorgamiento de testamento, que es algo que tradicionalmente ha quedado totalmente excluido de las personas con discapacidad. Sin embargo, ahora una persona, un enfermo de Alzheimer, dependiendo de la medida en la que se lo permita su voluntad, podrá incluso hacer su disposición a este estamentario. ¿Qué margen de decisión puede tener la persona afectada en la adopción de estas medidas? Mucha. La ley establece que la voluntad de la persona con discapacidad es preferente, prioritaria y prevalece frente al resto de las decisiones. Y esto, además, lo articula de una forma muy clara, permitiendo que cualquier persona que esté en el pleno ejercicio de sus capacidades pueda dirigirse a un notario y prever con antelación qué medidas quiere que se adopten para el caso en el que haya una situación irreversible o haya una discapacidad que pueda sobrevenir. Creo que esto es importante, sobre todo desde el punto de vista de las asociaciones, porque se atienden a los familiares e incluso también a los pacientes de Alzheimer cuando están en esas fases iniciales donde su capacidad de tomar decisiones todavía es posible. ¿Cuándo y para qué podemos recurrir a las medidas de apoyo? En el caso de la guarda de hechos, es el reconocimiento de una figura que es muy habitual en nuestros entornos de enfermos de Alzheimer. Las personas que cuidan, los familiares que cuidan a nuestros enfermos, se convierten por reconocimiento de la ley en guardadores de hechos. Los guardadores de hechos pueden tomar decisiones en el día a día de la vida de los pacientes, de las personas con discapacidad, si bien en algunos momentos van a necesitar autorizaciones judiciales cuando conlleven disposiciones patrimoniales o necesiten también igualmente algún control judicial cuando considere que alguien de su entorno considere que no se está administrando correctamente lo que es el patrimonio o la vida de esta persona. Frente a los guardadores de hechos tenemos las figuras actuales que son las figuras actuales de la curatela que conlleva no solo la curatela asistencial sino también la curatela de representación. La curatela es la figura que ha venido a sustituir a los antiguos tutores. En esta figura actualmente el curador viene con reconocimiento judicial a encargarse de aquellas parcelas que le reconoce el juez en su pronunciamiento judicial, en su resolución judicial. Lo cual no impide que en algunos momentos esa asistencia pueda ser también de representación, es decir, que tenga que sustituir en este caso a la persona con discapacidad para asuntos puntuales. El nombramiento judicial de curador, tanto si es asistencial como si es solo de representación o como si tiene carácter mixto, determinará los límites de cada una de esas asistencias. Y por último, el defensor judicial sería aquella figura en donde el juez expresamente nombra a una persona que tiene que venir a sustituir la voluntad, en este caso, de la persona a la que representa, en beneficio de la adopción de medidas que tienen una trascendencia económica o que generan un conflicto de intereses con los cuidadores habituales. Gracias. 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 Gracias.